hoy con aquí lo que hecho y mi rinco aquí hoy lo que dios y mi rey de que él te hay agua que va a ir solo para él y él dice yo tengo agua yo paterna y así es cierto chimirín es nuestro mercado es siempre anda jalando esta manera de perder dejarlo porque nosotros ahorita la misión que vamos entonces va a andar molestando a los perros qué pasa el tiempo de no verlo papá ya al 100 con nosotros eso me llega cuando nosotros hagamos una aventura cualquier cosita si usted quiere andar aquí con nosotros antes y todavía la suscriptora que dijo que me iba a estar mandando para que me estén lavando la ropa todavía está mandando la haró felipín el canal de él se llama el canal de evelyn es una suscriptora fiel de que está viendo los vídeos y que ella es la madrina de chimirín y de joderito creo a chimirín entonces es la misma es la misma de que le está mandando dinero para que le laven su ropa se la están lavando y ahora yo fui porque voy a buscarla en youtube a ver si la puedo oye para seguirla ahí en youtube también entonces yo estoy pendiente de vez en cuando voy a ver si tiene ropa sucia para que la laven para hacer el paro verdad o sea para que la gente vea de que también va a pagar el paro a felipín para que la laven entonces el felipín ahora anda con nosotros aquí jodiendo entonces lo que le quiero decir felipín escucha las palabras que le voy a decir yo para que usted para que le libera un poquito el estrés y la mentalidad de usted mire hagamos algo de vez en cuando cuando nosotros salgamos aquí a joder con toda esta manada de perros y manada de bichos bajo aquí y chimirrines bachimere hay que llevar aquí el mercado del super super esto me encanta vaya entonces el felipín cuando usted quiere andar con nosotros andes así como ahorita vamos a una gran aventura ojo elito que bolito no tiene una gran aventura entonces de esta aventura felipín usted anda con nosotros y sabe que cada vez que tiene con nosotros yo le voy a estar dando ahí algo usted para que un ejemplo si usted viene a grabar con nosotros yo le voy a dar lo voy a lo voy a lo voy a que se puede decir pero lo voy a pagar pues va le voy a pagar no lo voy a pagar gran montonazo pero por lo menos lugar para que se ande comprando sus sus jugos sus cositas pero yo le voy a estar dando porque usted sabe que conmigo es el dinero va y viene yo no soy de esos tipos de personas que soy agarraba el dinero yo estaba viendo el vídeo que el yo donde yo todo donde vamos a coger pupusa ahí estábamos hecho pasar a la pizza a donde cuando vienen de sacar el tú y que comen pupusa y decir que si hubiéramos hecho nosotros la pizza estábamos hecho hasta obligados cierto vaya entonces felipín usted cada vez que ande con nosotros yo le voy a estar dando ahí algo para motivarlo oiga y demostrarle aquí a los suscriptores que vamos a dar lo mejor de lo mejor va tenemos tiempo de no grabar creo que descansaron bastante bastante yo hice yo hice todo el tiempo que alcanzamos hice como mil sentadillas porque cada hacía cincuenta veinte así estamos gordos vaya pues si bichos miren tenemos tiempo de que no grabábamos entonces yo no había grabado con ustedes porque estaba jenny mi esposa entonces le quería dar más tiempo a ella porque por el trabajo que va a agarrar ahorita ella una oportunidad de trabajo que le se le ajá papá aquí estamos con estos estudios miren que andan con nosotros porque estos perros son el mejor amigo del mundo el mejor amigo del humano el mejor amigo es este más así que es mejor ese perro que tener de amigo a felipín ese es el amo que nosotros tenemos papá miguel más así que ese perro es mejor amigo que felipín ah pues no todos somos igual oiga lipe oiga lipe no pero el perrito es el mejor amigo del humano es cierto más te traes a los otros que más quieres si cabal papá pues si hablemos pues este es el mío es el rato suyo pues si entonces este tiempo que habíamos estado aquí no habíamos grabado porque estaba jenny si correcto correcto ajá entonces teníamos tiempo de no grabar y yo le quise dar la oportunidad a jenny de darle tiempo a ella verdad ajá entonces ahora que jenny ya se fue para allá creo que hoy si vamos a estar pendientes de los videos de los suscriptores y ustedes descansaron bastante super bastante baco aquí ajá y usted papá miguel yo lo mismo lo mismo lo mismo usted ha descansado bastante hasta sueño hasta sueño lo que nos está ventando un poquito la calor ajá es que no está severo aquí es el calentamiento global el calentamiento global que hay global global papá está terrible papá miguel y cuándo vamos a comer leones de mango pues ay tío ay tío ay tío ay tío miren mi papá miguel ahora me puso la queja y me dice yo no vuelvo a comer mango me dio un dólar de panza me dice y toda la noche no pude ir a que no pude ir papá no es que un dolor me está viendo en la boca el estómago pero es el mango indio ese que me hace daño porque tiene que llamar vitamina quizás pero es que usted necesita vitamina papá usted necesita vitamina pero No hay Chirire miren quiere que le ponga un un suero inyectado sí equally watching ahí tenemos un Doctor miren que ahí sí le decíamos creo que los puede inyectar papá me pone, sí, me puede poner un suero me puede poner un suero y siento yo que me levanta un suero me levanta sí un suero vitaminado sí vitamina si me levanto ¿seguro? ahí vamos a hablar después de entonces ahí vamos a ver, le conseguimos un suero vitaminado y vamos a un del doc a que lo pongan porque si hombre, es que mire ese señor 71 años y creo que es más potente que Felipín y más potente que yo y que Joelito y que Chimirín que toda esta juventud que estamos aquí va papá vaya entonces papá Miguel usted que opina lo de Felipín que desde ahora en adelante él dice